El Mesías Créelo, tenemos seguro ¿Sabes por qué? Porque aquí, el número uno El verdadero campeón De México, de AAA Se llama solamente Y el único El Mesías ¿Qué va a pasar con el vampiro? Nada más decirte una sola cosa El vampiro tuvo una suerte tan brutal ¿Sabes? Eso fue como una mano de Dios Que le puso su camino Porque esa piedra que es el vampiro en mi cabeza Me iba a sacar de carrera Todo el mundo vio Como era el vampiro Comillé a donde Todo México Frente a todo México Todo solo México, Estados Unidos Porque fue una Perperview O sea Que todo el mundo vio eso Quiero decirle vampiro es Si se vuelve a meter en mi camino Créelo Y te lo estoy seguro Que lo que te pasó En el evento pagado Perperview Que todo el mundo lo vio Va a ser poquito O sea Un piscolabi O sea que eso Un aperitivo Date cuenta vampiro Que tu no estas lidiando con cualquiera Tu no estas hablando con cualquier luchador vampiro Estas hablando con el Mesías Cuando tus límites llegan Ahí yo empiezo Y tu lo bien no sabes Me conoces de hace tiempo Me conoces de hace 6 o 7 años atrás Cuando luchábamos en Puerto Rico Pero sabes que Aquí Tengo un hogar Y es que me lo gané Ahora tu Te metes en mi camino Y créelo Gente como tu Lo he sacado de carrera Vampiro No te vuelvas a meter Porque Porque no te quiero aquí En triple A La llamada del vampiro Esa es la estrategia de Joaquín Roldán Para que terminaras un poco el encendimiento Mira Cuando estamos hablando exactamente Cuando O sea Lo que aquí se hace Aquí se paga Que fue que le paso a Joaquín Roldán Le tumbaron los 4 dientes del frente O sea que tus dientes Roldán Estan en un vaso de agua ¿Por qué? Porque ahora mismo tienes una caja de dientes Por verte metido con el Mesías Solo eso Aquí que haces Aquí la paga Por abrir la boca Por meter tantas cosas En mi camino Porque me robaste ese campeonato Tú lo sabes El Cibernético me robó ese campeonato Y todo el mundo lo sabe Porque eso no se llama un verdadero campeonato No se llama un verdadero campeonato Ahora Te quiero mis debanches Ya que Zorro no pudo La única persona que pudo con el Cibernético El Mesías Así que Cibernético Prepárate Porque cuando Esto pase Voy atrás de ti de nuevo Y voy Por ese campeonato Pues ahí están miembros de Mediatores El único y el auténtico campeón De Triple A El Mesías Le guste A quien no le guste Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Que le guste Y yo lo sé El Mesías